Hoy vamos a escuchar un mensaje que nos regaló nuestra Madre Santísima un día 22 de mayo del año de 1983 en la fiesta de Pentecostés se intitula Cielos Nuevos y Nueva Tierra todo está a punto de cumplirse hijos predilectos a quienes desde hace tanto tiempo he llamado a entrar en mi refugio para secundar mi plan de salvación y misericordia por esto os recojo en el cenáculo de mi corazón inmaculado para formaros conmigo en la vida de oración en el mutuo amor, en la entrega, en la santidad en este nuevo cenáculo invoquemos juntos el don del Espíritu Santo que el Padre y el Hijo a través de mi intercesión materna quiere hoy derramarse otra vez con plenitud sobre la Iglesia que sufre y sobre la humanidad envuelta en tinieblas bajo el influjo de su potente obra de amor el desierto de este mundo podrá renovarse enteramente por una inmensa rociada de gracias y transformarse así en aquel jardín de vida y belleza en el que Dios pueda otra vez reflejarse complacido danos oh Espíritu Santo de amor cielos nuevos y nueva tierra donde la Santísima Trinidad sea amada y glorificada donde los hombres puedan vivir juntos como en una sola y gran familia donde sean curadas totalmente las llagas del egoísmo y del odio de la impureza y de la injusticia danos oh Espíritu Santo de amor una Iglesia renovada por la fuerza irresistible de tu divina acción que enderece lo que está torcido doblegue lo que está rígido sane lo que está enfermo riegue lo que está árido y abra lo que está cerrado danos oh Espíritu Santo de amor una Iglesia fiel al Evangelio anunciadora de la verdad y resplandeciente de gran santidad danos oh Espíritu Santo de amor una Iglesia humilde evangélica pobre casta y misericordiosa quema con tu fuego divino todo lo que en ella hay de imperfecto despójala de tantos medios humanos de poder libérala del compromiso con el mundo en que vive y que ella debe salvar haz que de su purificación salga completamente renovada cada vez más bella sin mancha ni arruga a imitación de María su madre inmaculada y tu esposa amadísima solamente con el triunfo de mi corazón inmaculado la misión que he confiado a mi movimiento sacerdotal será plenamente realizada mis queridos hermanos hoy en este día nuestra madre nos instruye a través de este don extraordinario que es el Espíritu de amor quien mejor para hablar del Espíritu que María estamos hablando de que María es su esposa de este divino amor de la tercera persona de la Santísima Trinidad y María que conoce perfectamente el Espíritu porque fue fecundada por la acción del Espíritu Santo nos ilustra hoy y pide al Espíritu para que haga una una renovación y es una renovación que abarca todo María pone primero de manifiesto la urgencia de una renovación es decir unos cielos nuevos una tierra nueva dice María una tierra que se reestructure la armonía que sabemos nosotros en la creación Dios hizo en perfecto orden y armonía Dios todo lo hace con orden porque Él es orden Él es perfección Dios todo lo estructura de una manera perfectamente ensamblada y la creación es una obra matemáticamente estructurada perfectamente ensamblada con una armonía extraordinariamente perfecta pero sabemos que cuando el maligno que es anterior al universo así como lo conocemos el demonio ya existía antes que estuviera el mundo cuando Él se introdujo en la obra de Dios desestabilizó desestructuró desordenó la creación y al desordenar la creación desordenó también al ser humano el ser humano estaba ordenado perfectamente ordenado Adán y Eva vivían ordenados eran perfectos en su orden no tenían imperfección en su orden como seres humanos estaban perfectamente ordenados pero al introducirse el maligno sembró el desorden en toda la creación y por supuesto que sembró el desorden en el interior del ser humano por eso María hoy lo primero que dice es ven o espíritu de amor hacer unos cielos nuevos y una tierra nueva para que vuelva a su estado con el cual Dios lo creó en este orden en esta perfección en donde se pueda convivir y María hace algunos comentarios de esta humanidad que se encuentra desestructurada desordenada porque el maligno una vez introducida en el plan creacional de Dios desordenó sembró la división la confusión le quitó la belleza de la creación original y es entonces que María hoy pide que venga el espíritu de amor porque es el que puede transformar todo por eso el espíritu santo el pentecostés no es poca cosa hermanos hoy en día el mundo y concretamente nosotros la iglesia hemos desatendido mucho la acción del espíritu santo y hemos descuidado la acción de esta tercer persona de la divina trinidad y no nos damos cuenta mis hermanos que en el espíritu santo en la acción del espíritu santo viene la clave de la transformación todos nosotros estamos transformándonos cada día corporalmente hablando hay una evolución en nuestro organismo desde que iniciamos siendo una única célula que después fue multiplicándose a partir de ese punto cero de ese momento inicia una transformación hasta llegar a ser lo que fuimos cuando nacimos y hasta ser lo que somos hoy y lo que seremos el día de mañana lo que seremos en un tiempo si Dios nos permite la vida estamos en una constante transformación pero eso es una es un proceso biológico del cual ni siquiera somos conscientes nosotros las células están haciendo su labor y están haciendo esa transformación nosotros no somos conscientes de la actividad celular ellos hacen su función pero el Espíritu Santo hermanos es el que hace que se transforme la persona como tal es decir la personalidad del yo esta impronta esta huella que tenemos este ser imagen y semejanza de Dios esa es una labor de nosotros que trabaja con el Espíritu Santo solamente el Espíritu Santo es el único que puede transformar una personalidad mis hermanos hoy en día mucha gente anda buscando el curandero el que le lee las cartas la persona aquella que le promete cambios en su vida que llegará el dinero le llegará la buena fortuna tendrá éxito en el amor tendrá una serie de tonterías que le prometen al ser humano que por supuesto que no se da es un engaño el único que puede transformar la personalidad el único que puede darle esa plenitud al ser humano para que cada día vaya configurándose esa imagen y semejanza de Dios solamente es el Espíritu Santo es el único que puede transformar es el único que puede llegar y penetrar el corazón de cada uno de nosotros y hacernos otros totalmente en nosotros no aplica eso de así soy y ni modo yo así soy ningún ser humano puede afirmar eso hermanos ningún ser humano puede decir yo así soy y ni modo no, no, no es así el ser humano está hecho en movimiento está como el universo está en expansión el ser humano se está transformando cada día y si no eres consciente de tu transformación corporal y biológica eso no tiene una implicación moral lo que si tiene una implicación es involúcrate en la transformación de tu personalidad en el cambio de tu vida en la conversión en el ser una nueva persona por eso decimos ven Espíritu Santo llena los corazones de tus cieles transformanos haz una nueva tierra unos nuevos cielos esa es la primera petición que hizo hoy María ven oh Espíritu de amor para que hagas unos cielos nuevos y una tierra nueva enseguida María todas sus peticiones son en torno a la iglesia hermanos ven oh Espíritu divino Espíritu de amor para ser de la iglesia embellecida transformada obviamente que es la iglesia no vayamos a pensar nosotros que cuando María está diciendo que venga el Espíritu Santo a transformar la iglesia veamos nosotros una especie de construcción veamos nosotros así como llega a nuestra imaginación contemplar allá el Vaticano o ver las las cúpulas de los clérigos los cardenales no, no, espérate la iglesia eres tú y la iglesia soy yo María fíjate lo que está pidiendo ven oh Espíritu de amor a transformar la iglesia es decir a transformarnos a nosotros a enderezar lo que está torcido que no se apegue al poder de esta tierra dice es como no se venda la iglesia no puede venderse al poder humano o sea no es así que ejerza su tarea que salvar a los hombres que bonitas palabras de María y que urgentes son en nuestra vida hermanos transformar nuestra vida es nuestra tarea hermanos el ser nuevas personas para bien se trata de transformarnos para bien esa acción solo la puede realizar el Espíritu Santo que importante es el Pentecostés porque el Pentecostés siempre es un parteaguas la iglesia inició propiamente con este empuje del Espíritu Santo cuando llegó en el Pentecostés reunidos reunidos con María y es entonces cuando Pedro se transformó en una nueva persona de ser el pescador miedoso que estaba encerrado estaba a puerta cerrada dice en el cenáculo siempre se juntaba ahí con los apóstoles porque tenían miedo a los judíos de padecer lo mismo que el Maestro bueno pues cuando viene el Espíritu Santo encontramos a un Pedro irreconocible un Pedro con carácter con una nueva personalidad revestido del poder del Espíritu Santo y es entonces cuando dice aquel discurso que en ese discurso fue tan penetrante y tan fuerte la acción del Espíritu Santo que mucha gente se convirtió por escuchar a Pedro mis hermanos la acción del Espíritu Santo es una energía tan poderosa que puede cambiar lo que para nosotros resulta imposible no, no yo no puedo ser otra persona Padre definitivamente yo no puedo con estos pecados Padre yo definitivamente ya me calé le busqué de un modo le busqué de otro y fíjese que yo no he podido no hermanos el Espíritu Santo todo lo transforma todo lo puede el problema no está en Él el problema está en nosotros desde que te bautizaron hermano y a mí también tenemos al Espíritu Santo con todos los dones el Espíritu Santo no crean que es así como que ah bueno a esta persona como que lo veo medio inestable lo veo como que no está preparado lo veo medio inculto entonces nomás le voy a regalar un don de mis siete sagrados dones a este nomás le voy a dar una partecita de este don este otro hermano le voy a dar unos tres dones para que más o menos ahí como que no por supuesto que no hermanos desde que saliste de la pila bautismal tienes los siete sagrados dones sólo que eras un bebé y no te dabas cuenta del potencial que tienes en ti porque eres un bebé pero en la medida que vas creciendo y con tu formación en la fe y cuando llegas a la adultez en la fe es decir cuando te confirman de ahí viene la confirmación cuando te confirman Dios ratifica lo que hizo el día que te bautizaron te viene a recordar el potencial que tienes dentro que es el Espíritu Santo pero ahora ya eres consciente por eso el muchachito que recibe la confirmación pues está estipulado que a los doce años a partir de los doce años reciba y se le confiera el don del Espíritu Santo a través de la confirmación porque ya es consciente de que es el Espíritu Santo como actúa el Espíritu Santo el de doce años cuantos años tienes tu hermano que edad tienes tu cuantos años llevas en el cristianismo católico cuantos años llevas con el Espíritu Santo ahí dentro de ti pero a lo mejor enranciado el Espíritu Santo ni cuenta me doy padre de que soy una potencia porque el Espíritu Santo está dentro de mi ni me había dado cuenta como ese pasaje bíblico de que oye hermano este ya recibiste el Espíritu Santo y que es eso dijeron los hermanos ni siquiera hemos oído hablar de que haya un Espíritu Santo ah no mira déjame te explico ya se encargaron ahí el apóstol de explicarle en que consiste esto del Espíritu Santo hoy muchos de nosotros los católicos casi casi estamos en esa altura hermanos y decimos el Espíritu Santo y que es eso del Espíritu Santo y cuando ves al hermano renovado por ejemplo en el movimiento de renovación carismática terminas por decir ese hermano está medio deficiente en la mente como que tiene una amencia ahí como que el hermano no está bien porque pues eso de brincar y ese tipo de cosas como que hermanos esos hermanos que se hacen llamar renovados pues fíjate la palabra profunda renovados en el Espíritu todos debiéramos ser renovados no estoy diciendo con esto que todos tenemos que entrar al grupo de renovación carismática no hermano es nada más que seas consciente de que todos los días te puedes renovar en el Espíritu Santo y que tienes el potencial dentro de ti para ser una nueva persona para ser distinto de lo que eres nunca te pongas esta traba esta resistencia mental de decir yo no puedo cambiar padre soy un pecador y yo definitivamente no la hago eso no cabe en una expresión de un cristiano propiamente que sabe que cree que confía en la acción del Espíritu Santo eso es lo que nos viene a recordar hoy María y María habla de lo que sabe María perfectamente sabe y por eso invoca al Espíritu Santo porque sabe que es el único que puede transformar al ser humano hoy mis hermanos seamos conscientes de esto estamos a unos días de celebrar el Pentecostés pero no vayamos nosotros a reducir la acción del Espíritu Santo a una vez al año el sábado de Pentecostés la vigilia de Pentecostés padre muchos católicos reducen la acción del Espíritu Santo a la noche del Pentecostés vamos a hacer la velada padre del Pentecostés vamos a cantar vamos a invocar al Espíritu Santo vamos a hacer una misa para que nos unja al Espíritu Santo está bien que bonito pero eso hazlo los 365 días del año un cristiano tiene que vivir el Pentecostés hoy mañana pasado mañana y todos los días hermanos todos los días si hay un día en el que la iglesia enaltece a nivel de fiesta la acción del Espíritu Santo que fue cuando descendió en forma de lenguas de fuego sobre los apóstoles y que bueno que la iglesia lo festeje y lo haga grande esto pero no te olvides que es acción todos los días actúa el Espíritu Santo dejémoslo actuar hoy vamos a pedirle a María que pida por cada uno de nosotros los que estamos aquí María nos conoce te conoce a ti me conoce a mí perfectamente sabe a María no la vas a sorprender queriendo pensar que María desconoce tu proceso desconoce tu vida no mi hermano María te conoce perfectamente quien eres como sientes que quieres cuáles son tus debilidades todo así es de que hoy pidamosle de veras de corazón así como lo hizo ella hoy en este mensaje ve no espíritu de amor así hay que decirle nosotros a través de María ve no espíritu de amor eso le vamos a pedir a María ella es su esposa que arranque del divino espíritu lo que cada uno de nosotros necesitamos para ser esa persona transformada en seres espirituales aquí en el mundo pero con los ojos puestos en la eternidad los pies en la tierra y aspirando a vivir el pentecostés perfecto que será en el reino de los cielos de los cielos